Hola chicos y chicas, bienvenidos a la presentación de hoy. Yo soy David, su profesor favorito. Vamos de marcha. Let's go. Vamos de marcha. Entonces, vamos a empezar con esta foto. ¿Qué te sugiere esta foto? What does this photo suggest? Esta foto sugiere que estas personas, estos jóvenes, van de fiesta. They're going to party. ¿Qué van a hacer? Van a beber, yo creo. Van a bailar. Van a salir juntos. ¿Qué hora es? What time is it? Creo que son las 10 de la noche. Es tarde. Pero quieren salir a la discoteca. Quieren salir al bar. Ok. Entonces, vamos a hacer hipótesis. We're going to hypothesize sobre las intenciones, about the intentions de las personas de la foto. People in the photo. Ahora vamos a leer el texto. Tres reporteros, three reporters, salen de marcha, head on out, por tres ciudades, three cities, con tres grupos de jóvenes, with three groups of youngsters, que intentan gastar lo menos posible, that try to spend. Gastar means spend. Gastar lo menos posible. The least amount possible. El botellón, right, that's like the, el botellón es una fiesta, donde las personas beben, pero muy barato. The people drink cheaply on the streets, typically. That's called el botellón, like street parties. El botellón tiene tres cosas buenas. The botellón has three good things. Bebes muy barato. You drink very cheaply. Puedes charlar. You can chat. Y hacer turismo. And look around, or travel around, or do tourism. Por eso, triunfa en Sevilla. That's why it's great. It triumphs. It's very successful. Por eso triunfa en Sevilla, en Seville. Huesca es un chollo. Huesca es una ciudad. En España es un chollo. It's like a super cheap chollo. En Vigo, en Vigo es otra ciudad. Se dan un homenaje. Right? Kind of, they go all out. Se dan un homenaje. Es viernes. It's Friday. Empieza la fiesta. The party starts. Son las once y media de la noche. Las veintitrés horas treinta. It's eleven thirty at night. Al final, somos los de siempre. At the end, we are the ones. You know, the same ones. The ones from always. Ocho chicos. Eight guys. Y tres chicas. And three girls. Mayores de dieciocho años. Older than eighteen years old. Vamos al mismo kiosco. We go to the same little corner store or little stand. De todos los fines de semana. The same stand as every weekend. Y compramos las bebidas. And we buy the drinks. Cada uno pone cuatro euros veinte. Everyone puts four euros twenty. Para el bote. For the bottle. Así empieza la noche. Así empieza la noche. En cualquier plaza o calle. That's how the night starts in any street. In any square or street. Esperando que esta sea la noche de nuestras vidas. Waiting for this to be the night of our lives. ¿Verdad? Este es un texto adaptado del periódico. It's adapted from the newspaper. Entonces, ¿has entendido el texto? Have you understood the text? Discute con tu compañero. ¿Qué titular te parece más adecuado para este artículo? Discuss with your partner what title seems the most appropriate for this article. En Vigo empieza la fiesta. Party starts en Vigo. La noche en los bolsillos. Night in the pockets. El chollo de Huesca. Lleva a tres reporteros a salir de marcha. Right? The cheap event of Huesca takes three reporters to go out and have a good time. La estrella de TV conocida por el botellón. Triunfa en Sevilla. TV star known for the street party. The street bottle party. Triunfa en Sevilla. Bueno, entonces aquí tenemos el vocabulario. Reportero. Reporter es un periodista. Salir de marcha. Es divertirse. Have fun. Gastar, usar dinero para algo. To spend. Charlar means to chat. Hablar. Chollo. Es muy barato. Darse un homenaje. Give yourself a homage. It's darse un capricho. It means, you know, to go out on a whim. To spend a lot of money. Just go all out. Have fun. Darse un capricho. Botellón es término juvenil para hablar de la bebida. But it's like the youngster's way of speaking about drinking. Vamos a subrayar los verbos del texto y separar en dos columnas los verbos regulares y los verbos irregulares. Let's separate the verbs, the, 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 the regular ones and the regular ones. Salir es irregular. Salgo. No saló, no saló, pero salgó. Intentar. Yo intento. Es regular. Ok. Tiene. Irregular. Tengo. Es irregular. Beber. Regular. Poder. Irregular. Hacer. Hago. Es irregular. 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 Triunfar. Yo triunfo. Es regular. Es irregular. Sedán. Dar. Se doy. Es irregular. La fiesta empieza. Es irregular. Somos. Es el verbo ser. Es irregular. Ok. Vamos. Vamos. Irregular. Compramos. Regular. We buy. Poner. Yo pongo. Es irregular. Empieza. Irregular. Ok. Y esperar. Regular. Ok. Muy bien. Entonces, eso es todo. Vamos a hablar de salir. Esta clase vamos a hablar de salir en la noche. ¿Verdad? Divertirse. Beber. Con los amigos. Ok. Y. Y bueno. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes salen de fiesta. Les gusta la. Les gusta el botellón. Ok. Les gusta salir a los bares. A las discotecas. ¿Verdad? ¿Cómo son las fiestas en su país? How are parties in your country? Ok. Entonces, chicos. Nos vemos en clase. Si quieren venir. If you want to join the speaking group. Join us. Ok. We have great, amazing speaking groups every week. Every Saturday. Todos los sábados. Nos juntamos a platicar. We get together to speak. Hablar. Practicar el español. So, if you want to practice your Spanish. If you have a basic level. And you want to practice. And you want to get some speaking practice. Definitely reach out. Contáctenme. Si quieren practicar su español. Ok, chicos y chicas. Hasta pronto. Contáctenme. ¡Gracias!